Cada vez que miro arriba y veo el firmamento Me recuerda la figura hermosa que tiene tu cuerpo Puedo comparar tus ojos y el mar Tu cintura tiene ese relieve que me hace vibrar Son tus manos las que me permiten alcanzar el cielo No hay errores en tu anatomía, no encuentro un defecto No hay comparación, no hay nada mejor Que unir tu cuerpo con el mío en la habitación Y cuando me acerco despacio a tu cuello Buscando el motivo por el cual yo sigo viviendo Encuentro en tu piel, tu aroma mujer Que aumenta mis ganas de volver a verte otra vez Y son mis caricias rozando tu piel La pieza perfecta para conseguir ese beso Y empiezo a creer que eres la mujer Que tanto buscaba Y al fin encontré Y al fin encontré Y al fin encontré Las cosas que me permiten alcanzar el cielo No hay errores en tu anatomía No encuentro un defecto No hay comparación No hay nada mejor Que unir tu cuerpo con el mío en la habitación Y cuando me acerco despacio a tu cuello Buscando el motivo por el cual yo sigo viviendo Encuentro en tu piel, tu aroma mujer Que aumenta mis ganas de volver a verte otra vez Y son mis caricias rozando tu piel La pieza perfecta para conseguir ese beso Y empiezo a creer que eres la mujer Que tanto buscaba Y al fin encontré Yo pasé Y a mí . Yo pasean Y a fin encontré Lo que me gustara Lo que me gustara Y a ti Un biezo Ch tengan 4 Y al fin Gracias.